vaya pues entonces vamos a ir a ver no hay aquí lo que podemos comprar una gallina y mira qué pollón se ha fijado que la gente la gente más necesitada así se rebusca si le gusta a este criar animalitos vaya entonces aquí vamos mira está un pitbull tienen dígale nosotras venimos de parte de un canal de youtube y un corazón bueno ha mandado a regalar esta cadastro y le queríamos hacer la entrega de una cadastro y aquí es donde usted vive dice que aquí somos tres lugares aquí son tres familias ajá pero no están las otras si se quedan por un culto ahorita ah por allí por qué si por un culto por las otras por eso están los precios a mojar y si dice que ven las cantitas si si hay ahí también hay que enfocarla piensa que está un muchacho de una de ellas no sé si vaya que dígale que ven no sé que salga no sé por qué le quieren que vaya entonces vamos a ver vamos a ver 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 está grabando no puede entregársela normal si si en vez muchas gracias las otras muchas si nada vaya gracias porque no están ellas ajá si vaya así está entonces Esperamos a que les guste y que les sirva de algo. Sí, muchas gracias. Ya se le agradecemos mucho. Está bien puesto. Vaya, pues entonces muchas gracias por recibirlo y que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Vámonos, pues. Entonces llegamos. Buenas. Buenas. Buenas noches. Con permiso. Fíjense que nosotros estamos en un canal de YouTube y una suscriptora mandó para que le regaláramos una canasta a personas que la necesitan. Y vemos las casitas de las personas y son a las personas que les andamos regalando. Y nosotros queríamos hacer entrega de una canasta. ¿Vaya? ¿Y ese es otro hogar? Sí, ese es otro hogar. Lo voy a poner. Gracias. Bueno. Un canal de YouTube y una suscriptora nos mandó para que anduviéramos dando canasta a personas que la necesitan. Y pues nosotros vemos las casitas de las personas y son a las personas que les andamos dando. Y nosotros queremos hacer entrega de una canasta. Espero que les guste y que siga ganando. Vaya, así está. Adiós. Adiós, pues. Adiós, Adiós. Así está. Entonces nosotros ya casi terminamos. Llevamos lo que nos falta nada más y nada menos que dos. Vaya, pues. Vaya, pues entonces. Vaya, pues entonces. Vaya, pues. Le asustaron. No, la Yesenia ya me gustaba. No, no. En carrera salieron las dos, ya no me habitaban. Y a la Cristina que la murió. Ya la murió. La murió. La murió. La murió. Hemos llegado a nuestro destino. Voy a dejar a que me esperan para ir a llover. Uy, cuídate, espérate. Espérate. Espérate que este chinga. A ver. Y es así, dice, cuando le dice chinga. O José le dijo. A ver, le dije yo. Es que como la espera se va a correr. Maruchan. Esperá, los hay, esperá. Maruchan. Vaya. 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 Y sos pa' magui, eh. Vaya. Y aquí a pieza para morir. Sí. Camine. Ya casi está anocheciendo, mi gente. Pero nosotros aquí andamos. Miren. Ay, ¿qué pasó? Maruchan. Maruchan. Vaya, vámonos. Vaya, vámonos. Hola, una. Ahí va. Sí. 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 Traiga, le voy a llevar yo. No. No. Ando. Ando. No. 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 Es bueno. Si usted me la está regalando, pues para mí. No, pero primero baile si la quiere. A ver. el paso del sobaco muchas gracias muchas gracias a esa persona que ha brindado esta ayuda agradecida con Dios y con ustedes y bueno entonces la voy a dejar adentro y luego vamos a dejar la piedra vamos a ir a pie en el carro entonces permíteme vaya pues entonces hemos llegado nosotros lo fuimos vamos a ir a ver si hallamos la vez pasada no la encontramos ah pero hoy si más que ya esta noche no creo que nos la llevemos vaya muchas gracias allí a la madrina que Dios me la bendiga gracias por la ayuda la ayuda por volver a mandar y Dios lo va a multiplicar nosotros hemos cumplido y aquí lo seguiremos vaya pues entonces hemos llegado ya noche casi son las 7 de la noche 5 minutos cuando la noche ah 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 ¿En qué les puedo servir? Ah, pues yo creo que le he dado la bendición Ah, bueno Gracias, Lupita, por lo tanto les agradezco Vaya, miren, nosotros somos un canal de YouTube Y una suscriptora mandó para que regaláramos una cabeza a personas que lo necesitan Y le vamos a entregar esta camasca a otra vez Dios se los pague, que Dios te bendiga ahora y siempre Dios se los pague, que Dios te bendiga ahora y siempre Gracias Gracias, igual a usted, que Dios me la bendiga Gracias Es hermana de la niña Elba Ah, sí La niña Chusky Sí Ah, muchas gracias ¿Te acuerdas de ella? Sí, yo soy la niña Juanita, la de Don Julio de Cierro, no se acuerda Soy la Mirna, la de Checho Ah, bebé, bebé Te acuerdas de su Bueno, pues���a Dios se los pague Sí, somos conocidas Sí Vaya, pues, que Dios la veniga Gracias a mí en ustedes Y ella es su hija Sí Ay, qué bonita Gracias Parece a usted Sí, estas nietas y nueras Y la otra muchacha que lloró el muera también Vaya pues, muchísimas gracias Gracias, pues Igualmente, que le vaya bien Adiós Bueno Vaya, entonces así nosotros Culminamos Muchas gracias por acompañarnos En cada video Y así terminamos Y no se pierdan Porque vamos a entregar algo más Despuesito En un próximo video Muchas gracias Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Y así terminamos Así que Muchas gracias Gracias a ustedes por andarnos apoyando Así que los fuimos Y muchas bendiciones para todos Y los vemos muy pronto